Bien amigos televidentes, conversamos esta mañana con el comandante Nenín Cerna, con un compañero de Jacinto Suárez, junto con otros compañeros revolucionarios, que inclusive comenzaron la lucha por la liberación del pueblo de Nicaragua desde los años 60, y que inclusive tenían inquietudes anteriores. Comandante, estamos hablando de una ocasión de tristeza, de consternación ante el fallecimiento y el paso a la inmortalidad, a otro plano de vida del compañero Jacinto Suárez. ¿Cómo podría usted, comandante, resumir la larga militancia revolucionaria del compañero Jacinto Suárez? Bueno, con esas palabras iniciales, hay cosas que se me vienen a la mente con compañeros, o de compañeros como Jacinto, en estos 60 años, 60 años de lucha revolucionaria y de conocimiento, de tantos, tanta gente buena, tantos compañeros, tan desprendidos como corresponde a la conducta de un revolucionario tan desprendido y tan dispuesto a dar la vida, por lo que se piensa que fundamentalmente es la vida para ayudar a los demás. De tal manera que, en el caso de Jacinto, yo tenía poco tiempo de venir de León, estaba el frente iniciándose, y como él dice en su libro, uno, el libro que él escribió, en ese tiempo el frente se llamaba Frente de Liberación Nacional. Estamos hablando del 63, 64, y no se llamaba Frente Sandinista. Y recuerdo que él trabajaba en un laboratorio cercano a lo que se llamaba la esquina del Caracol, que en las inmediaciones vivíamos varios, que de una manera u otra después hicimos lo que tuvimos que hacer, entre ellos, otro Jacinto, que era Jacinto Vaca, y Jacinto Suárez, trabajaba en un laboratorio, era laboraturista él, y yo vivía como a dos cuadras, y estudiaba en el Ramírez Goyeja. De esas circunstancias que van apareciendo en el aniversario de un 23 de julio, en el aniversario de un 23 de julio, nos tocó a nosotros que éramos menos que los dedos de la mano hacer un recordatorio y hacer actividades alrededor de ese hecho para exaltar la lucha revolucionaria que era necesaria, y por ahí, no recuerdo en qué lugar, me encontré con Jacinto y otros compañeros muy conocidos ahora, pero absolutamente desconocidos en aquella época, y así comenzó una relación personal que dilató pues hasta hoy. Entonces Jacinto como decía el comandante Borges, es tan difícil hablar de un compañero ni vivo ni después que se ha ido, porque ni vivo porque la educación nuestra te educa a que no es así, ni muerto porque de repente decís ¿para qué? ya él cumplió con su misión en la vida y cumplió muy bien ¿verdad? Eso es su pase a la historia, lo que hizo bien, lo que fue su sacrificio y lo que fue su disposición. Entonces Jacinto tenemos que hablar de una militancia de más de 50 años ya solamente eso es una cosa extraordinaria ¿verdad? Y por otro lado Jacinto es una generación o es parte de una generación distinta, distinta desde el punto de vista que nuestro antisomocismo no era simplemente antisomocismo era más allá ya hablábamos de verdaderamente logros sociales objetivos en los cuales en los cuales los pobres jugaban un papel fundamental no era simplemente hijos de liberales o conservadores que era la tradicional familia política en este país sino que éramos otros éramos también algunos vinculados familiarmente pero con una mentalidad absolutamente diferente y eso eso creo que fue muy importante para que el papel que nos tocó jugar a nosotros después de los primeros de los primeros si éramos cinco pues nosotros éramos tres ya había dos me estoy refiriendo que en esta suma ¿verdad? los pocos tratamos de ser siempre igual o mejores que los primeros hasta hasta el fin siempre de tal manera que no es fácil o quizás será muy fácil para alguna gente ¿verdad? hablar en nombre en nombre de los muertos en nombre de los héroes cuando ni siquiera saben ¿qué es eso? no lo saben entonces Jacinto junto con otros compañeros ya digo pues ni siquiera los dedos de la mano dan para ello nos propusimos dentro de nuestras concepciones e incluso ahora en el tiempo me doy cuenta y cuando hablamos algunas veces que muchas veces la mayor parte de veces no teníamos a profundidad el conocimiento de la bandera que levantábamos si nosotros éramos sandinistas éramos y eso nos daba un gran orgullo y éramos partidarios de Roberto López eso nos daba un gran orgullo pero también eso nos obligaba íntimamente a esos cinco diez a que teníamos que ser iguales para poder ser coherentes con lo que decíamos pero muchas veces no muchas veces hacíamos discusiones que en las cárcel también se dieron acerca de las grandes tesis de las ideas revolucionarias de otros pueblos abrazábamos por decir un término los ejemplos de los luchadores de otras partes del mundo de los que fusiló Franco por ejemplo de los que murieron en distintos lugares de América del Sur y en el mundo a tal grado que cuando hablábamos por qué murieron esa gente nos dábamos cuenta que murieron por una aspiración a que el mundo cambiara y que realmente el objetivo del ser humano no fuera el beneficio personal qué bonito eso a través de la historia 50 años y darse cuenta uno que por eso hace un momento que me preguntaste no hay manera de creer en eso si no sos optimista con la vida si no crees en el ser humano si no crees que es posible cambiar y cuando se dan situaciones como la que estamos pasando actualmente te das cuenta qué valor tiene eso incluso hasta en términos prácticos por eso es que hay gente que no entiende por qué nosotros tenemos una actitud frente a la crisis diferente a la que tendrían ellos alguien me decía yo quisiera ver y es mi opinión personal yo quisiera ver en vez de hablar de buscar cómo la gente se quede en su casa que la empresa principal de alcohol que no lo van a poner esto que estoy diciendo estoy seguro que no lo van a poner de alcohol dijera hombre vamos a probar toda la producción de alcohol toda la producción de alcohol vamos a ponerla para y un momento dado cerrarse el pico lo que han recibido durante todos los años destruyendo la salud de los nicaragüenses decimos ve vamos a dar esto y me saco la bolsa y doy esto más si no lo van a poner tiene razón y entonces no lo entienden no entienden por qué nosotros pensamos de esa manera y digo esto para remarcar que ahí está la explicación por qué no entienden cuál es nuestra actitud frente al problema nuestra actitud del problema no es usarlo para propaganda nuestra actitud del problema es que con la educación que tenemos sin darle pánico a la gente ayudarlo y ayudarnos a sobreponer el problema y eso solamente se logra con una mentalidad distinta no es cuestión cuando se presenta una crisis como esta no es cuestión que porque tener reales vas a salvarla no el problema es que se da una afectación de tal naturaleza verdad que este bueno yo creo que esos que viven soñando en el pato Donald y soñando en el ratón Mickey como que se aleja porque simplemente dicen no puedes entrar no puedes entrar pero bueno lo que quiero decir pues es que Jacinto fue de los compañeros verdad que fue coherente con su acción con su pensamiento y aunque tuviéramos las dificultades que las vivimos incluso juntos de la cárcel de que no se veíamos realmente nosotros a veces andábamos con el capital debajo del brazo el libro el capital claro y de repente al tiempo y más que todo en la cárcel nos dábamos cuenta hombre que iba a saber vos del capital sin ni siquiera llegado a ser bachiller que sabemos lo que son las leyes económicas pero discutíamos que si sabíamos pero en el fondo sabíamos que no sabíamos pero lo importante no era no sé no sé pero creo que el mundo tiene que ser diferente creo que ahí se dice que la riqueza debe ser parte de la sociedad que la produce no de unos pocos y por ahí nos fuimos dando tropiezos 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 en esa formación en lo que más lo más importante fue la firmeza la coherencia ser coherente ser consecuente y la mayoría de los que venían detrás de nosotros y muchos de los que estuvieron con nosotros se murieron y nunca tuvieron la oportunidad de ver la acera donde íbamos a llegar pero murieron convencidos que ese era lo mejor que era lo mejor entonces Jacinto Suárez el caballo como nosotros le decíamos fue un modesto humilde gran luchador por el pueblo ese es el valor que tiene comandante ustedes prácticamente fueron la guerrilla urbana de aquellos años de los lejanos años 60 y usted más o menos ha recordado algo sobre eso pero luego les tocó durante largos años en las cárceles de la dictadura somocista a Jacinto a usted al comandante Daniel y otros compañeros y continuaban con la lucha aún estando privados de la libertad en condiciones difíciles como recuerden en ese momento a Jacinto entiendo que continúan estudiando usted lo mencionó ya leían también tenían una disciplina es decir no se alejaban de las luchas estaban en otro frente de batalla digamos aún en la cárcel ¿no? ¿cómo recuerdas Jacinto a eso? Con eso que te digo ahora se puede decir hombre pues con razón estos hicieron esto pero en aquel tiempo en aquel tiempo había que tener algo más que una impresión para tener la firmeza de pasar por distintas formas distintas formas de lucha ¿eh? Jacinto lo capturan cuando el asalto a la perfecta a la lechería y ahí muere Selin y el comandante Ali logra escapar después nosotros nos reuníamos y ese término que la gente mucho maneja de la plática de parejo realmente para nosotros tenía otra connotación nosotros nos poníamos a pensar hombre ¿cómo te agarraron? es acento acento que era una personalidad ya individualmente muy característica era un hombre que tenía desde que yo lo conocí años dos años tres años tenía problemas en los pies tenía problemas de uñeros de cosas estas de tal manera que yo le dije ¿ustedes por qué te agarraron? y las bromas que hacíamos entre nosotros que tenían que ver en algo con la realidad por esos uñeros que tenía porque me recuerdo cuando tenía yo la responsabilidad de llevarlo a una a una escuelita de preparación que teníamos en la laguna de Apoyeque en la laguna de Gilbada está aquí abajo una montaña que se ve aquí al otro lado está un volcán que se llama Apoyeque que mucha gente no sabe el peligro que ese volcán tiene pero bueno la verdad es que ahí llegamos y casi nunca nadie llegaba y eso era bueno y era malo porque de repente decíamos nosotros aquí hay que tomar medidas porque realmente daba su cosa pues daba su cosa habían historias ahí desde el tiempo de los mayas y con algún sentido porque decían que ahí salía una enorme culebra que era la dueña de la laguna todo eso tiene que ver con nuestras raíces con esto con esto que está ahí y me di cuenta dos o tres veces que fuimos que él iba sangrando de los pies iba sangrando de los pies y que iba sangrando de los pies entonces le decía yo si querés te esperas aquí vamos a subir y la bajada te pasamos trayendo no aceptaba no aceptaba es decir y eso siguió padeciéndolo y entonces en la cárcel en la cárcel es decir en la cárcel que es para mí la gran escuela de la vida sobre todo cuando tenés un propósito si la cárcel es el propósito del sistema de destruirte te destruye pero si en la cárcel tenés un propósito tus ideas la cárcel te endurece y te hace más conocedor de lo que es la condición humana ahí te das cuenta y él junto con los otros compañeros que estuvieron ahí entre cuenta pues ese extraordinario compañero que se llama Daniel Ortega desde aquel tiempo desde aquel tiempo dio muestras de estamos hablando de 40 años claro claro sí no estamos hablando de ayer 40 años de cómo convivir con todas las dificultades con toda la represión que nos ponía la guardia y no claudicar no ceder no ceder y entonces por supuesto Jacinto como te vuelvo a repetir era uno de esos luchadores modesto 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 sencillo y duro porque si no hubiera sido así la cárcel lo destruye ¿ves? entonces para mí el recuerdo es siempre lo que te digo eso que te hablo modesto sencillo no andaba buscando ni siquiera te puedo decir que se andaba buscando nada ahí en esa cárcel a esta hora había mil millones de zancudos mil millones de zancudos y estaba ahí nueve presos en cien celdas estaban ahí durante años eso era es decir era como que te dieran ganas de increíble digo yo ahora que pienso y a propósito de la muerte de Jacinto para mí yo le digo está bien que descanse claro se lo merece comandante en 1974 el comando Juan José Quesada la acción del frente sandinista logra la libertad de ustedes se encuentran con los compañeros del comando que integraban el comando vean a Cuba allá les esperaba el comandante Carlos Fonseca y entendemos que inmediatamente continuaron con la lucha es decir de inmediato era otro momento y hay que continuar y como usted dice la cárcel no los haya vencido ¿qué recuerda de eso? de ese momento de ese instante mira o de esa época el recuerdo es la comparación de las cosas ¿qué quiero decir con eso? el recuerdo es la comparación porque decir hombre y salimos y casi inmediatamente todo el mundo decidimos y hay un capítulo que lo conoce un compañero que está por ahí muy interesante porque cuando llegamos algunos teníamos malaria por los miles de millones de zancudos que había ahí estuvimos con malaria años y a propósito de lo que está hablando nos inyectaban cloroquina y la cloroquina era tan potente que nos dejaba ciegos y nos alteraba los nervios así salimos así nos fuimos y inmediatamente lo primero que nos identificamos es que teníamos que volver eso es lo interesante no era este grupo de chavalos pongámosle así o este grupo de luchadores que también es válido decirlo se pensaban acomodarse no todos queríamos volver todos queríamos integrarnos otra vez a la lucha en la cual el derrocamiento de la dictadura era un paso siempre lo pensamos así siempre pensamos que era un paso el derrocamiento de la dictadura que más allá teníamos que llevar nuestra idea de revolución social de mejorar las condiciones de los pobres digo es increíble porque decirlo ahora es fácil claro pero decirlo en aquel tiempo y que eso lo pensaran estos nueve diez locos que estaban ahí para mí es extraordinario extraordinario y por eso es que yo mi opinión personal personal la persona más importante de la historia de este país de los últimos cincuenta 16 años se llama Daniel Ortega porque si alguien acumula esos años yo quisiera que me pusieras aquí otro que los acumulara que los acumulara en dedicación que los acumulara en disposición en la tosudez y eso era lo que estábamos ahí y eso era Jacinto por eso cuando digo modesto me estoy refiriendo que de repente hay una discusión como que los revolucionarios que se da se da pues los revolucionarios andamos buscando posiciones la verdad es que la única posición con la cual nos acostumbramos es estar en la primera línea de juego donde están pegando los balazos si vos tenés esa misma disposición que yo y yo tengo la misma disposición que vos nos pueden matar pero somos invencibles porque eso no lo pueden quitar pueden quitarte la vida pero eso no lo pueden quitar ahí te estoy metiendo siempre Jacinto así ahí va ahí es Jacinto tuvo en la Unión Soviética como embajador tuvo en tal parte si son las partes que le tocaron y que le dijeron que fuera pero también se le dijeron tenés que estar ahí hasta que le retoñe la cola a un perro tenés la seguridad que está a eso me quería referir comandante porque luego el triunfo se organizó el nuevo estado el estado revolucionario y en algún momento de nuevo le tocó compartir trabajo con Jacinto en el ministerio del interior luego el paso a la responsabilidad que usted ha mencionado a embajador en la Unión Soviética pero también estuvo en otro momento digamos en la primera línea de nuevo junto a ustedes si es que la primera línea hasta eso hasta eso como que tampoco puedes decir donde querés estar vas a estar donde dicen que tenés que estar esas cosas no se entienden no es donde querés estar no es donde querés estar yo me he dado cuenta en el tiempo que efectivamente nosotros como decía Sandino fuimos militares por circunstancias por circunstancias porque había que aprender lo que es el arte militar para enfrentar lo otro y esas cosas y esas contradicciones que se dan en la vida la dictadura nos enseñó otra parte que fue el aprender a ser duro en las dificultades si sos duro en las dificultades y aprendes el arte militar si aprendes lo que es la miseria humana y aprendes el arte militar y ganar las posibilidades de cambiar es una situación única por eso es que siempre hablo que yo nunca me he quejado del tiempo de haber estado preso ni mucho menos ha quedado en la vida se sufre ¿verdad? pero cuando se tiene el privilegio de haber estado en un momento dado eso es lo que vale aunque te cueste claro y aquí volvemos a lo mismo sí en los años 90 Jacinto junto a usted y otros compañeros también cierran filas para continuar invariablemente en la lucha entre los diferentes sandinistas ya en una posición desde fuera del gobierno y Jacinto siempre estuvo ahí también esa es otra etapa que también la lucharon y estuvieron con el comandante Daniel y les tocó de nuevo otro frente así es por ejemplo en el caso y volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo en el caso del 90 la claridad con la que vio el comandante Daniel la cosa era para mucha gente era era pues decir esto está loco está loco pero es que está vuelo a nuestra escuela gritamos por la vida que nos estaban matando y luchamos por la vida y salimos venciendo seguimos venciendo de tal forma pues que cuando viene lo del 90 lo que ocurría por supuesto ese gran dirigente Tomás Borges nos enseñaba yo hablo mucho del comandante Borges porque además fui muy cercano con él aprendí mucho con él él vivió también la circunstancia de estar preso claro y entonces uno dice hombre tener la capacidad de ver de distinta manera lo que está pasando solamente se logra a través de la lucha a través de conocer los fenómenos que ocurren hasta los hombres hasta los hombres a veces creemos que conocemos y la verdad es que que no es así porque esta es una carrera de obstáculos de los hombres que algunos caen con un palo y otros no caen a ciento de de los que nunca cayó ahora usted mencionaba su parte digamos diplomática pero hay otro ámbito en el que le tocó un nuevo frente las relaciones internacionales del frente sandinista hemos visto a esta hora de la tarde esta entrevista está siendo grabada ha sido grabada el día de ayer por la tarde y han llegado múltiples telegramas de condolencias la izquierda mundial está con dolor ante la partida de Jacinto eso denota un resultado de un trabajo ¿qué puede comentar sobre ese trabajo? vuelvo a lo mismo de antes él hizo su trabajo como tenía que hacerlo quiere decir que lo hizo bien quiere decir que lo hizo con la misma escuela ahí lo pusieron y ahí donde estuvo tener la seguridad que tuvo problemas todos hemos tenido problemas de la vida todos hemos tenido problemas de la vida por eso es que es imposible hablar de cosas sin hablar del presidente ¿qué más problemas ha tenido? está ahí está ahí y está donde está en el caso de Jacinto con las relaciones internacionales de repente dijimos lo que lo conocíamos le cayó como bandido al dedo pero no él tenía por supuesto otra característica de los revolucionarios era curioso era estudioso curioso estudioso y para él que su niñez prácticamente había sido ver de lejos aquellos grandes países y el gran país que era la Unión Soviética de aquel tiempo ¿verdad? este él lógicamente dijo yo aquí voy a ser como he estado educado para ser entonces con las bromas que nos dábamos las bromas que nos dábamos ¿verdad? entonces las bromas de la cárcel la broma me dice voy para la Unión Soviética no te da envidia pues lo decía porque me llamaba Lenín y entonces siempre había como la cosa que ciertamente yo lo captaba de que mi aspiración de conocer la Unión Soviética donde había salido el nombre de donde había mis hermanos que también tienen nombres de de esos héroes entonces no te da envidia entonces él cumplió igualmente las relaciones internacionales porque él lograba trasladar y yo te voy a decir algo muy importante él lograba trasladar su autoridad lograba trasladar su autoridad que es de las pocas cosas que no se compra la autoridad la autoridad no se compra la autoridad es algo que te costó que te va a costar pero que al fin cuando él hablaba con los distintos gente de esos países donde andaba y los foros ahí había extraordinarios compañeros pero él no quedaba menos todo el mundo sabía que había sido un preso extraordinario un legendario militante del frente sandinista de liberación miembro de la última revolución del siglo pasado no me vengas a mí a decir que que es este pues este viene sandinista de sandino contra los yanquis estuvo tantos años preso estuvo tal entonces esa autoridad se la reconocía porque no es que vos te dan una carta vayas aquí Alberto usted es el representante de la gente más vos te vas y te das tu carta pero la gente pregunta la gente pregunta y entonces la medida que tenés esa autoridad pues entonces Asiento trasladaba autoridad en el trabajo que hacía hay una parte del libro que él habla del libro que dice que que llegó a a la a la a la a la seguridad realmente él llegó a la seguridad a hacer trabajo político pero era una una periodo de transición para que entendiera a través del trabajo político la problemática que vivían los combatientes de la seguridad que además la mayoría eran jóvenes y combatientes populares y entonces él claro cuando estuvo ese contacto y tuvo con esos luchadores y con todo esto todavía su autoridad se hizo mayor comandante ¿cuál es el legado a su parecer que deja Asiento al pueblo nicaragüense y a las nuevas generaciones? de esto que hemos estado hablando su coherencia ¿verdad? su firmeza su modestia modestia porque hay mucha gente que piensa que porque una gente tenga cara de sorbete no tiene fortaleza y hay gente que ve una cara de fuerza y no creen que esa persona tenga una gran alma una gran hija y Asiento lo tenía y Asiento lo tenía ese es un legado eso no se lo podrán quitar seguramente nuestros enemigos hablarán cualquier cosa pero que lo que nunca podrán quitar es lo que él hizo lo que cuando alguien lea lo que hizo se van a dar cuenta como es pues no es gritar una consigna más que eso es hacer la consigna yo le agradezco comandante gracias por habernos permitido conversar con usted y nosotros amigos televidentes continuaremos con más vamos a dar la pausa y continuamos amigos televidentes y si queríamos presentar unos cortos del paso de Asiento por este programa son muchos los programas que tenemos grabados del compañero Asiento Suárez pero hemos tomado tres momentos ¿verdad? este se refiere justamente a al asunto palestino al estado palestino Asiento siempre se interesaba por el asunto y la política internacional miremos este corto adelante muchachos como un tributo y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida al diputado al diputado Asiento Suárez ante el Parlacén gracias por estar con nosotros pero además es especialista en asuntos internacionales por eso siempre estamos invitando a Asiento para abordar estos temas fue la revolución sandinista en los años 80 que reconoció la existencia del estado palestino antes de los acuerdos de Oslo y hay que recordar que aquí estuvo Yasser Arafat claro ¿por qué? líder de la WP porque se reconocía el derecho además es un derecho de Naciones Unidas reconocido a la existencia de Palestina ah pero por supuesto para la derecha esos eran terroristas eran cualquier cosa ¿verdad? y Arafat era terrorista entonces ahora obviamente ya después del año 93 ya se ha ido estabilizando el reconocimiento de algunos gobiernos a la Organización para la Liberación de Palestina que era su presidente Yasser Arafat que ahora se llama Autoridad Nacional Palestina con el asentamiento de Ciudadanía Gaza Gaza tiene estaba leyendo hay unos datos que realmente hay que decirlo y aunque se hayan dicho hay que seguir insistiendo 350 kilómetros cuadrados 350 kilómetros cuadrados que tiene millón y medio de palestinos ha sido una comparación el embajador con Ometepe decía que era más o menos como si fuera una territoria hagan ustedes la cuenta como que en Ometepe vivió millón y medio de personas hay un amontonamiento de más de 40 personas por kilómetro cuadrado en una tierra mala cercada es prácticamente un campo de concentración que los controles de acceso entrada y salida los tiene Israel también estuvo cuando lo eligieron en el 2009 como presidente del Parlamento Centroamericano miren lo que nos dijo continuamos amigo televidente y nos honra tener aquí a Jacinto Suárez siempre nos ha honrado pero ahora le damos la bienvenida y nos llena de orgullo como presidente del Parlamento Centroamericano Jacinto gracias por estar con nosotros hermano gracias por acompañarnos esta mañana y contarnos como fue la elección más o menos Silvio me comentaba que de 80 que es el padrón verdad habías logrado una mayoría de 56 como fuimos todo eso Jacinto bueno buenos días el día miércoles 10 de la mañana efectivamente seré juramentado para el periodo domingo de 2010 como presidente del Parlamento Centroamericano en primer lugar mi elección mata un mito no podía la izquierda nunca ganar en ese contexto centroamericano en que prevalecen otras corrientes políticas se cayó el mito en segundo lugar ahí había una situación con los observadores dominicanos que habían logrado por decisiones de la plenaria obtener el voto si no votan los dominicanos no gana la izquierda ganamos sin voto dominicano y ganó la izquierda y además ganó de una manera clarísima contundente y le ganó además a los representantes de las fuerzas democráticas de Nicaragua porque no es cierto que fui candidato único eso es lo que yo explicaba verdad era para Nicaragua porque va votando pero ahí había varios candidatos nicaragüenses yo y el representante de las fuerzas democráticas entonces se gana y se gana con amplitud porque algunos dicen pongamos a este candidato cualquiera y después negociamos al de verdad cuando desgastemos a los sandinistas o por último dicen pongamos un candidato sandinista que no sea el de Daniel porque yo lo decía yo no tengo por qué ocultar de que primero soy sandinista segundo lugar soy el candidato del presidente Ortega ¿por qué? porque teníamos que hablar también en tonos institucionales por la situación que existe en Centroamérica que necesitas que las instituciones de la integración trabajen con los gobiernos hombre el gran susto se gana pero de calle esto no es casual también se construyó una alianza en que diferentes fuerzas no es que nos sentamos solo a esperar que iba a pasar el milagro trabajamos desde el mes de junio julio visitando a existentes capitales centroamericanas hablamos con diputados hablamos con dirigentes políticos ¿verdad? y quedó claro que tenía que ser el frente sandinista y el candidato del gobierno de Nicaragua el que ocupara la presidencia en un momento sumamente difícil para Centroamérica y para la integración Jacinto era muy rajatabla rajatabla también se fue y se refirió a una reunión que se sostuvo en Costa Rica al margen del Zika los gringos la hicieron ahí con Biden estaba en el gobierno de Estados Unidos el presidente Barack Obama y le preguntábamos ¿qué se logró ahí Jacinto? esto fue lo que nos respondió adelante muchachos y continuamos amigos televidentes le damos la bienvenida al compañero Jacinto Suárez gracias por estar con nosotros Jacinto gracias por acompañarnos esta mañana gracias por estar aquí y gracias también a los que nos sintonizan a través de la radio Sandino en los 740M y 107.5 FM gracias por estar con nosotros a esta hora y permitirnos llevarles esta entrevista hasta sus cómodos hogares hasta sus hogares hasta los carros donde ustedes están manejando para llegar al trabajo yo quería hablar un poco con con Jacinto con el diputado Suárez para hablar sobre este encuentro de presidentes algunos presidentes de Centroamérica con el vicepresidente de los Estados Unidos a propósito que no era una reunión de Centroamérica como tal porque llegaron ahí al margen del SICA de este sistema de integración centroamericana ya desde ahí va mala cosa desconociendo esa instancia de integración que debe ser todas luces tomada en cuenta hubo un señalamiento en ese sentido en la reciente cumbre realizada aquí en Managua el 25 de marzo al respecto y por otro lado pues yo quisiera que hiciera usted una valoración de los resultados de este encuentro me parece a mí que como decimos no se logró mucho pues faul ¿no? ¿cuál es la interpretación que usted puede hacer desde su perspectiva? mira yo creo que no se consiguió absolutamente nada sencillamente porque no se iba a conseguir nada pareciera un disparate lo que estoy diciendo pero es la verdad bueno aquí no había expectativa a menos de que no no tenía expectativa ¿verdad? solo plantear puntos y el presidente le dijo a Luis Cacillero vaya a plantear estos puntos ¿cuál es la filosofía que expresó en Chile el presidente Biden y que más o menos es lo mismo que vino a decir aquí en primer lugar bueno en Chile se reunió un grupo ahí de los más simpáticos países progresistas y aparece Inglaterra ¿verdad? y aparece Estados Unidos como país progresista bueno vamos a olvidarnos de ese tema ¿no? ¿qué es lo que está diciendo la administración Obama al mundo? hay que buscar cómo se supere la crisis económica de Estados Unidos si Estados Unidos no salen de la crisis en que está afecta a todo el mundo por tanto la prioridad es salvar a Estados Unidos estamos ocupados estamos ocupados en todo nos vamos a salvar y ustedes tienen que entender que si nosotros no nos salvamos aquí todos vamos a ser afectados ¿verdad? entonces ese fue el discurso de Biden y vos ves los resultados de San José que vienen por ahí vamos a explicar por ejemplo el tema de los migrantes no porque bueno el Congreso no acepta porque no se puede hay que tener paciencia hay que esperar ¿por qué? porque como están perdiendo puestos de trabajo en Estados Unidos los norteamericanos entonces no quieren competencia de la ola migratoria ¿resultado? nada le piden dinero para capitalizar los bancos nada entonces dice uno ¿qué es lo que fueron a hacer ahí? yo entiendo y entiendo también por qué los Estados Unidos escoge Costa Rica al margen del SICA por lo menos creo entenderlo en primer lugar hay que recordar que en estos países de Centroamérica siempre los norteamericanos han apostado a tener un interlocutor o un país que digamos sea el que más o menos coordine la región por decirlo de alguna manera hubo muchísimos años en que creyeron en el régimen de Somoza claro Somoza era el grande pues entonces se cayó Somoza pasó a ser Honduras por una razón muy sencilla era la política de agresión hacia El Salvador la política de agresión hacia Nicaragua se acabó la guerra ¿qué apostaron ellos? arena en El Salvador pero resulta que ahora arena no está es decir ya arena ya está de salida ya perdió el poder ese proyecto no hay entonces obviamente se mueven hacia el único interlocutor que les queda no les quedan presidentes ya en Centroamérica entonces área que tampoco las tiene todas que ganó en alas de cucarachas hasta dudoso y haya ganado y que ha seguido deteriorándose trata de buscar un liderazgo entonces trata que toda Centroamérica llegue a su llamado el líder llamando a Centroamérica y levantar su perfil por eso hay que entender por qué lo hacen al margen del SICA bien estas transmisiones recordando al compañero Jacinto Suárez esta última este último corto correspondía a la reunión en San José de Costa Rica con el vicepresidente de Estados Unidos en aquella época y fue el 26 de marzo del 2009 mientras la anterior que pusimos cuando lo eligieron un presidente del parlamento centroamericano acontecía en octubre de ese mismo año 2009 así que Jacinto Suárez siempre se quedará en la memoria de todos nosotros